Ahora estoy cerca. Ahora estoy lejos. ¡Vamos, carga! Muy buenas, chavales. Hoy vamos a probar otro clon del PUBG para dispositivos móviles. Quizá el que más fama tiene, el Rules of Survival. Bueno, chavales, pues como veis, también está a medio traducir. Aquí nos sale eventos tal, Atentation Survivors. Nos salen historias de la última actualización. Y sin más preámbulos le vamos a dar a ver de qué va. A ver si la fama que tiene es merecida o no. Comparte y gana, comparte esto y va a ser que no. Aquí abajo a la izquierda tenemos un chat. Y así según está, le vamos a dar. Voy yo solo en un todos contra todos. Que estamos en la sala de carga. Llámale a la sala de carga, llámale... Pasa el rato mientras el juego se carga. La gente descarga su adrenalina. Gratuitamente. Y ya estamos en el avioncito. La tía que sigue hablando inglés. Sin embargo me pone a bordo 119. O sea que Habemus 119. Madre mía. Yo voy a saltar. Y voy a irme... Ahí, esas casitas de ahí. Ahora sí que me habla en español. Pero se sale hasta del cuadro la tía. No hay estas traducciones que están así a... Voy a saltarte muchacho. A medio trabajar me dan bastante rabia. A ver, ¿dónde voy a caer? Voy a caer por aquí arriba. Las placas a la vez quizá. No, yo pensaba que eran casitas y son contenedores. Maldita sea. Maldita sea. Pues... Esperemos... Hay un tío ahí arriba. Claro, es que no seré el único que cayó aquí. Y no veo nada para coger. Pero nada en absoluto. Carrera bloqueada. En este, en el otro, en el Free Fire este. Que probamos el otro día. Aquí es que no hay nada. Me voy de aquí. Había un botón propio para correr. En este si te pones a... Bueno, realmente corre en todo momento. Pero... Si te pones a andar un rato... Pues se queda bloqueado lo de correr. Y ya no tienes que seguirle dando al stick izquierdo. Aquí en las notificaciones de arriba estábamos viendo que están cayendo como moscas. Quedamos 10, 10, 100, 99. Y no sé dónde ir. Voy a probar en esta casita a ver. Que seguramente ya estará saqueada. Pero bueno. Aquí alguna cosita hay. Por lo menos ya tengo arma. No sé si buena o mala. En este se pueden abrir y cerrar las puertas. Como en el Fortnite. Esto de abrir y cerrar las puertas es interesante. Porque si ves una puerta abierta sabes que es que ha entrado alguien. Sin embargo, si está cerrada... Pudo haber entrado o no. Porque como veis puedo cerrar la puerta. ¿Lo veis? Entonces una puerta abierta es que ha entrado alguien. Y si se irá adentro... Vete tú a saber. Pero una puerta cerrada pudo ser abierta y cerrada. ¿Qué cosas de la vida? Esas luces que se ven al fondo... Zona segura restringida. Bueno, y este coche flotando... Vamos a conducir. Madre mía. A ver, aquí el acelerador está en la izquierda. Y se conduce en la derecha. Vale. No sé, unos controles un poco extraños, la verdad. No me acaban de convencer. Vamos a ir al campo a través que siempre mola más. Pero para nada me convencen estos controles, ¿eh? Para nada. Madre mía. Vamos a ver si puedo subir por aquí. ¡Sube! ¡Sube! Bueno, no me lo puedo creer. Ha subido. Vamos a ir hacia la luz. Como las polillas. Vamos a ir hacia atrás. Sube una montaña y no puede saltar una tapia rota. ¿Ves? Es así de especial este cochecito. Aquí hay un tío. Lo voy a cargar, a ver si puedo. ¡Ah! He fallado. He fallado. ¿Dónde está el freno de mano aquí para hacer un trompo? Voy a bajarme y mirar a ver qué hay aquí. Está vacío ya. Maldito, lo ha saqueado ya. O sea, ya hay fuego. Llega alguien. Un coche, una moto, un algo. Y ya me han reventado. Pues ha estado bonito, ¿eh? Ahí va uno. Y llega antes que yo. Llega antes que yo. Voy a entrar ahí. Madre mía lo que está tardando en cargar texturas y demás. Voy a entrar aquí. Oye, que ya va armado. Ya va armado. Viene por mí. Me va a reventar. Es que me revienta. Normal. Se armó antes que yo y me reventó. Hola, moza. Moza. Tomamos una copa en la taberna, moza. Moza. Dime algo, moza. La perspectiva peor no podía ser, la verdad. Mira, ya he caído encima de un botiquín, etc. Tiki, 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 tiki. Ya tengo escopeta. O sea que... Seamos peligrosos. Aquí también hay más movidas. Yo cojo de todo. A ver después si lo uso o no. Ya veremos. Madre mía los controles. Me vuelven loco. Vamos a seguir qué es lo que mola. Esto cierra por aquí. Vale. Ah, aquí hay uno. Madre mía. Yo soy malo, eh. Pero no sé. Si me disparan corro hacia donde sea. Hostia, acá hay otro tiki. Otro tiki. Aquí, aquí. Madre mía. No me lo puedo creer. Y hay alguien más. Me ha aparecido. A ver si voy a tener el estéreo al revés. Me había aparecido que era por la izquierda. Pese a ser una tableta, hicieron hierba animada y todo. Qué cosas. Ah, no me cabe nada. Me cago en la mar. Que me han disparado, no sé quién. Me han dejado en la trampa seguramente. Vamos. Entra por aquí. No puede ser verdad. Pero maldita sea. O sea, en vez de disparar, se me puso con la mirilla. Y este tío, arrastrándose, me revienta. ¿Pero esto qué es? Creo que voy a tener que hacer prácticas de tiro antes de jugar, eh. Es que quería dispararle, tocando en el icono de la derecha. Y en vez de disparar, se me activó la mirilla esa. Y creo que tenía que disparar en la izquierda. Y claro, de tan cerca la mirilla es bobada. Y además, tontería. ¡Eh! Maldito. ¿Qué cap? Mala persona. Voy a escapar porque se ve que controla más que yo. Lo cual tampoco es muy difícil. Porque me cerró la puerta en las narices, el tío. Ostras, que ahí hay una persona humana. Voy a subir por las escaleras a ver si consigo por lo menos eso. Aquí hay mucha gente, eh. No me mola a mí. No me mola porque yo no entiendo de esto mucho. Y... Vale, ya estoy armado. Ahora ya me molo. Ya me molo.com. Voy a coger el botiquín. Sería de... Jale, Polians, dejarlo ahí. Y voy a bajar. A ver si consigo ahora matar a alguien. Ah, me lo he cargado. Dos tiros mal dados. Y me lo he cargado. Hay alguien predisparando, creo. Y lo mismo será hasta a mí. ¿O no? Voy a mirar para atrás, no voy a decir. No. Hay alguien ahí, hay alguien ahí. Matita sea. Tan caca es este arma. Mira, ahí hay alguien. Vamos a parer, que si no esto es muy aburrido. Ahí viene gente. Ostras, en serio. ¿Cómo se hace aquí para disparar, tú? Madre mía, en serio. Los controles no me... Los controles me revientan. ¿Cómo puedo hacer para disparar y moverme? Ah, vale. Si me los he cargado al final con la tontería, ¿sabes? Pero mira que sois malos, muchachos. Que yo soy malísimo. Así que eso os deja a vosotros como... Es que no me llevaban nada estos. ¿Por qué no me deja nada este cubo? Coger cositas. No me deja. No sé, no lo entiendo. Hay muchas cosas que no entiendo. Y lo que no entiendo no lo puedo explicar. A ver el mapa. Este mapa no cierra nunca, ¿o qué? ¡Ay, que estoy en la otra punta! Vámonos, muchacho. ¡Ostras! Cierrate el mapa, tú. Queda aquí un tío. La cabeza. Quedarse quieto no es buena opción. Bueno, vámonos antes de que cierre la zona. Que no me voy a llegar a tiempo ni de guay. Vea, en vehículo. Soy rojo de ahí. ¿Qué es? Cárgame los polígamos, por favor. Los polígamos. No son al tractor. Estás de coña. ¿Es un tractor? Are you kidding me? ¿Y te puedes subir a él? No, no te puedes subir a él. No tienes el carnet de granjero. Madre mía, que estoy fuera de la zona. No me había fijado en eso. Es que me voy a morir al final de... Envenenado. No sé si este tío sabrá nadar o no. Yo estoy en la zona guay, ¿no? Vale. Solo hay una forma de saberlo. Todo sea por la ciencia. Sí que sabe nadar. Sí señor, eres un artista, muchacho. No sabes conducir tractores, pero sabes nadar. Bueno, algo es algo. Tú no me mojas de la pólvora. Y después, por lo demás... Uy, 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 que ahí hay un tío... Y es armado y parece peligroso. Cuando digo es armado, quiero decir... Está armado, lo sabéis, ¿verdad? Vale. Eso es importante. No sé si habrá entrado aquí. Supongo que sí. Voy a entrar yo también y voy a ir. Si puede ser sigiloso, mejor. Creo que está por aquí. Escucho pasos. Sí está ahí. Madre mía, si me ha reventado de un disparo en la cabeza seguramente. Soy un paquete este tiro de juegos, pero mucho de ello es por los controles, ¿sí? Que conste. Bien, como habéis visto, soy muy paquete. Soy muy paquete, sí, lo reconozco. Pero doy lo mejor de mí. O lo intentaré, o lo daré, o lo haré. Algo habrá que hacer, ¿eh? En cualquier caso, seguiré probando clones de estos que hay para Android. Que, por cierto, parece ser que el PUBG oficial lo están desarrollando para Android. O sea, que es cuestión de tiempo de esperar de que salga. Y ya veremos si está a la altura del juego de PC y consola. Y no quisiera cerrar el vídeo sin antes saludar a la gente que me lo ha pedido. Y ellos son Antonio José Gamer, Santiago Díaz y Germán Ayue23. Un saludito para cada uno. Recuerda compartir el vídeo con todos vuestros colegas. Y si no quieres que te pique, dale al like. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.